Este fin de semana ha habido dos eventos, uno en Achumán y al día siguiente en Aranjuez. Y en Aranjuez un vehículo con cinco mujeres dentro se quedó ahí varado porque evidentemente el agua no les impedía salir, tuvieron que rescatarlas. César Pardo está justamente con una de ellas, una de las integrantes de aquel vehículo que es la modelo Marcia Franco. Con Marcia, ¿cómo está Francia? César. Justamente la tengo acá a mi querida Marcia Franco, muy conocida en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y ha tenido una mala, mala, pero mala experiencia este pasado fin de semana cuando estaba en la movilidad con sus otras cuatro amigas y quedaron atrapadas por el desborde del río. Marcia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer de estar aquí hablando contigo. Sí, de verdad, como se estaba diciendo antes que estén encendidas las cámaras, estábamos hablando, nunca en mi vida pensé pasar por eso, de verdad, nunca. Hay que cuidarse muchísimo, pero uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Porque cuando yo, tuvimos una reunión de amigas, encima yo nunca me reúno como amigas, pero siempre, como íbamos a hablar de negocios y muchas cosas, o sea, la mayoría eran empresarias. Entonces dije, bueno, vamos a reunirnos. ¿Ya? No llovía, estaba el camino todo seco, todo súper bien y ya cuando salimos del lugar nos encontramos con esta sorpresa. Y yo en ese momento, yo hasta ahora, se me está pasando el susto. Me imagino, ¿qué susto? No, de verdad, un susto enorme porque pasaron horas en ese lugar, estar en ese, que le llamas a todo el mundo y justo en ese momento nadie te atiende, nadie. Y algo que nunca me voy a olvidar es que pasó una camioneta cuatro por cuatro. Ya. Eran dos señores, dos muchachos, no sé, le pedimos ayuda, le gritamos tanto, ayuda, 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 te vamos a pagar, no ayuda. Ni siquiera. Nada. Nada. Nos miró, no, 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 está muy peligroso y se fue. Ni siquiera, no, no, ayudó nada de nada. De ahí llamaron a la alcaldía, ¿verdad? Obviamente, no, llamamos a 911, llamamos a 110, a todos los números por haber. Y yo creo que a veces en ese momento tenemos tantos nervios, pero nos olvidamos de Dios. Y yo te juro, cada una reaccionaba diferente, sus nervios y su susto, ¿verdad? Y yo lo único que hacía era cerrar mi ojo y orar y orar. Y por arte de magia, no sé, Dios a veces te escucha, digo yo, y ahí me atendieron en 911, nos atendió. Pero yo pensé que no, 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 iban a llamar los rescatistas a los de GAEN y iban a venir. Entonces, después, bueno, estábamos en tal lugar, auxilio, pedíamos, ¿verdad? Y después me llamaron de línea baja, les expliqué dónde mismos estábamos, les expliqué dónde mismos estábamos y ahí se comunicaron los de GAEN, ¿verdad? Y los rescatistas que son de GAEN. Yo no pude creer que nos salvaron de verdad. Y las rescataron, como hemos visto en los videos, ¿no? No, tal cual. Después nosotros cuando estábamos volviendo con el tractor, las cinco chicas, de verdad era impresionante. No íbamos a salir, si no nos rescatábamos, no sé, de verdad, cuál sería el final. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcia, por darnos este espacio. Y a ver, Marcia estaba muy asustada hasta el día siguiente, eso es lo que nos estaba contando, hasta las nueve de la mañana estaba asustada, llamando también al marido y todo esto. Sin embargo, gracias a Dios, nos ha pasado a mayores y está aquí tranquila juntamente con nosotros, chicos. Gracias, gracias. Y esto nos lleva, evidentemente, a reflexionar un poquito más, ¿no? Si ustedes ven que está habiendo este tipo de eventos, que las calles están inundadas, por favor.